Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal, La Neta TV. Lamentable noticia, familia de Peña Nieto de luto. La familia de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, se encuentra de luto luego de que se diera la muerte de Chatita. Tía abuela de Paulino Peña Pretellini. A través de una publicación hecha en su perfil de Instagram, Paulino Peña publicó una foto en la que aparece al lado de su tía abuela, abrazándola. El comentario en la foto expresa el dolor de la pérdida de alguien muy especial para ella. Te vamos a extrañar Chatita, como podemos ser egoístas a veces y extrañarte y quererte aquí después que tú nos diste tanto y el dejarte ir para nosotros no era una opción. Siempre creímos que serías eterna. Gracias por tanto amor dado tan incondicionalmente. También por todas las risas y desveladas platicando del mundo y nuestros universos propios. Verte nos daba toda la paz que necesitábamos solo hasta que aventabas tu entrañable bastón y te ponías a bailar. También cuando nos echábamos tu tequila con Carmela y como se ponían chapeada las dos. Gracias por enseñarnos que para el amor no hay edad. Nos vas a hacer tanta falta Chatita pero por fin estás con mi papá y con toda tu familia. Sé que desde arriba nos guiarás y te reirás de todas nuestras aventuras y cantarás sin parar para alegrarnos los días y ayudarnos a dormir. Gracias por tanto Chatita. Según un reportaje, el expresidente Peña Nieto vive en una zona exclusiva en España en donde tiene de vecinos a los actores Javier Bardem y a Penélope Cruz. Además pasa sus días en un club de golf exclusivo y donde se mantiene viviendo en un contexto de privacidad y lujos. Hay que recordar que el sexenio de Enrique Peña Nieto es uno de los más criticados en el país, en donde se encuentran señalados diversos personajes acusados de corrupción incluidos altos funcionarios, como lo fue el caso de Emilio Lozoya, quien fue acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa. El exdirector de Pemex acusó que hubo una movilización de recursos para la campaña electoral de Peña Nieto cuando éste aspiraba a llegar a la presidencia de México. Paulino Peña Pretellini se encuentra comprometida con Fernando Tena, el hijo del técnico de fútbol, Alfredo Tena. Ellos se han dedicado a viajar por varias partes del mundo mientras Paulina sigue sumando experiencia como modelo y fotógrafa. Hemos llegado al final, gracias por compartir este video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.